equipo chicos de youtube yo soy el pulmín 7 se han venido a otro vídeo y esta vez estamos aquí en el juego de tambien sin espiderman si es el tercer vídeo bonitita que estoy grabando ocupo revivir este canal de alguna forma el área de esta manera así que no vamos a darle en empezar nos quedamos en el capítulo 3 a su gómic o sigo escuchando un sonidito hay que se oh que perrón que perrón que perrón que perrón aunque es un videojuego del 2011 las gráficas tienen también chidas y la verdad es que es que es mi luz pues si pero no vieron las del ps4 las del ps4 están bien chidas por aquí escucho un coleccionable pero ah no escucho no se donde vamos a cargar ahorita oh oh no 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 quería hacer eso ya ya van dos páginas del cómic a ¡Ay, qué perrón! ¡Dios mío! Me hubiera gustado que le cambiaran mínimo la animación Que hubiera cuatro o cinco diferentillas Y ya con eso ya tenía Otra página de cómics Con cinco Ahí van cuatro Y ahí va la última ¡Es todo! Muy bien Ahorita vamos a guachar el cómic ¿Dónde guacho extras? A ver, vamos a buscar las extras Es que no sé dónde está A ver, por aquí Ok, aquí escucho otra wea No, ya había arreglado esto Otra página de cómics Ya van seis Aquí estaba la otra ¡Vamos! No, ya van ¡Vamos! 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 A ver, estoy meco. Ahí estaba una y aquí me puse a obtener para tener comida directa. Qué fex, pero si aquí estaba, no entiendo esta wea, no lo entiendo para nada. Vamos. 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 Okay, ya, 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 ya viene, ya viene, ya viene. ¡Viene! ¡Viene! ¡Uy! No salió como quería ¡Vamos! ¡Ya! ¡VMe! ¡Vamos! ¡Aita, bebe me amon! Uy, no, eso va a ser que mucho, estoy bien me como Vamos, vamos, Rino Bien, bien, bien Adiós Listo, no quiero Oh, que buen madraso Pero donde veo todo eso Se supone que ya es punto de control Ok, ahí esta Oscar Entonces que es esto, todo esto solo va a estar en Manhattan Bueno, hagamos una cosa Vamos al menú Quiero, quiero ver los extras Ah, esto mero Tengo Spiderman Es que ni siquiera, ni siquiera me ponen como, como, como Peter Parker Todos Spiderman Tengo a Gwen Stacy Kurt Connors Alistair Smith Y aquí esta Rino Uff, mira Si quieres feo, carnal Ah, ah, ah Rahid Rata Ah, ah, ah Rahid Rata no es el mismo O sea Quiero decir O sea, es Hay una rata Entonces Quiero creer que podría ser Ah, Morbius Oh, este es Morbius Oh, este es Morbius Y es la tía May Entonces, estos son los cómics Oh Tenemos Tenemos Amazing Fantasy número 15 Este, de hecho lo tengo también aquí en mi cantón Este es la pelea contra el lagarto Primera aparición del lagarto Wow, 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 wow Son 500 en total Vamos a continuar Ahora sí Oye, déjenme busco Rahid Rata En Amazing Spiderman Es que sí sé quién es Es el chinito O sea, bueno Un chinito como coreano Pero no O sea Se llama rata Y quiero pues Dije Ah, seguro puede ser la rata No, pero no Ya ni sé Y de hecho ni siquiera sé Qué le pasó al vato ya después Bueno, ya no sé ni cuánto Llevamos Creo que me la A la sombra de los ojos Con los más güey Y otros científicos En cuarentena Una Dos Ahí es para atrás No No Oh Oh What is this? Aquí está la otra ¿Ari está la otra? Y aquí está ¿Por qué no me tienen spiderman en la cárcel? He empezado y me refiero a la infección del lagarto No digas tonteria' si todo el mundo sabe que Connor ya no es el lagarto He avisado que no voy a trabajar, me va a explotar la cabeza En la calle huele muy raro, ¿no os parece? Yo tampoco me siento muy allá Dejad de fliparlo, estáis enfermos Porque estáis enfermos, no seas paranoicos Acuérdense, Spider-Man Iba solo o no tenía tiempo para preguntarle Por Conors No sé lo que ocurre en el camino Y el Spider-Man está aún en la moose So keep an eye out for anything suspicious From the floor to the ceiling Now let's roll No sé por qué siento Que Que pude haberlo hecho de manera silenciosa Chale Ahí van, sí Estoy llamando, sí A ver, fotos Tomar fotos Tecnologías, 8 5 Y revistas Ok Ok A lot of the muscles just to guard the box, huh? Hope all this security is necessary Some stuff coming down at Osward Tower Weird stuff Yeah, I heard that too Spice dating all the insert threats You laugh it up, some guy I'm talking Some stuff coming down Eliminación sigilosa Ahí está Spidey Bien Todo se ve Ya no sé Cuántos más hay Bueno, creo que se podía Lo creo Ok, ya estamos aquí Ok 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 Me puedo contra los tres de eliminación sigilosa Ahora, vamos a ver si puedo El vinicente que lo ha El vinicente que lo ha Ahí va Una y dos Oh vaya justamente lo que ocupaba Y muy bien ubicado ¿Por qué se necesitan todos nosotros? Just para hacer un montón de boxes Estas boxes belong to the guy Que ha ido a wiped out the entire city So I'm guessing it's breaking I'm just saying they couldn't get the janitors And throw this stuff out Hear what I just said Whatever's in there could blow us off the kingdom come Relax man I'll relax on my own time After this stuff is destroyed Alright Pack it on top of what we already got here We're guards This guy's in charge Those two on lookout Some grunts packing things up What's this guy doing? Taking pictures for the Oscorp calendar Let's get this stuff to the incinerator asap Good Now get a move on Sir Don't go little shutterbug I hardly know you I have to stop this convoy before they destroy Connor's research Okay Okay ¡Ey! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Listo! ¡No! ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué dice? ¿El ogro? ¡Listo! ¡Listo! ¡Miento! ¡Ey! ¡Listo! 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 Mejora de tecnología Disponible Disparo rápido Estabilidad junto a la pared ¿Por qué no? ¡Listo! 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 ¿Quién lo escucharon? ¿Vitrios se rompieron? ¡Los peores guardias del mundo! Y yo soy el mejor de Spider-Man Claro ¿Whitney? Ah, la pelarista Eh... ¿Qué? y ahora están robando la evidencia yo lo llamo la conspiración de la OZ Corp para mi historia esta mora esta loca ah bueno este como donde voy ah por acá hay lo o no que no que y quién puede obtener mejores angles de ti. Te diré que en este foto sabes cómo usarlo, ¿no? Puedo probablemente lo figure. ¡Puedo hacer una carrera expositiva aquí! ¡Tienes que hacerse ser un esposo, Spider-Man! ¿Crees que yo trabajo para el Daily Bugle o algo? Ok, vamos a ver. ¿Cómo de la batalla? ¡Claro! ¡Puedo ponerlo en el picture book! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver qué pasa Uno punto ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eres unido! ¡Ahhh! ¡Una, ahhh! ¡Ahhh! 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 No sé ni cuánto llevo, creo que esto duró más que el pasado, creo. Es que me gusta ese juego, yo no quiero. Pero tengo Xbox, así que pues no. De hecho ni siquiera sé por dónde estoy yendo. ¡Ay no! Y vuelta en círculos. Y vuelta en círculos. ¿Para dónde tengo que ir? No hay mapa, no hay nada. A menos que tengas que pelear con ellos. Eh. ¡Quién es un problema! Ah, es lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Eso, eso tenía que hacer. No, 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 no. No, 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 no. ¿O no? ¿Será este el fin del Hombre Araña? Sí, lo fue. Ya, control, maldito Ya, miren, va a acabar este capítulo Y ya le voy a dejar el jugar Porque la neta, la neta Ocupó bañarme, andó bien puerco A ver Pero esto va a ser silencioso Aún más ¿Alguien más? Ahí va, vamos a ver Tengo otra mejora del personaje Hebras arácnidas Me digo que por ejemplo a este dude Lo puedo llevar Eh, eh, ¿qué? 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 En el pastel Ahí estás Caja Ah, pero sí Bueno, ya lo agarré Listo No sé qué hice Pero listo Ah, ya vi Ah, ya vi ¿Cómo está? ¿Has re-read el convoy? He probado todo, pero no funciona. Hay una pasión. ¿Puedo llegar a él? ¿Está bien? ¿Has funcionado? No. La sistema está en la caja. No responde. Espera aquí. Tengo otra idea. Necesita su propio costumbre. Yo soy el Anderle. ¿Y sabes lo que es la siguiente línea? ¿Tienes el Anderle que estás buscando? ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! ¡uh! ¡ah! 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 ¿Pero qué pasó aquí? Ahí está ¡No! ¿Y qué clase de pregunta sexista? No manches No Vámonos por allá De la compás No se puede hacer nada Pero ya Te fregates Ahí está ¡Qué buena! Aquí está, ¡qué rollo! ¡Witme! ¡Witme! Señor No se puede hacer que lo pongan el botón antes de todo estar muy ríos ¡ ok! ¡Suscríbete! y es hora de aplicar botones Tannur ya me parece que Winnie ha muerto que mala puntería tienen estos boots son como stormtroopers disparan, disparan pero no tienen puntería no si se murió no chicos no que mal Spiderman somos bueno que mal Spiderman soy ay no me hago ni eso a ver rápido vamos una entre la otra no 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 ¡Suscríbete! 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 Es que, o sea, ahí es como que los dos están haciendo sus chistes, entonces como que ya hay buena química. ¿Lo hacemos eso? Él nos va a poner? ¡Cállate! Sí, ya, te voy a ayudar, tranquila. Listo. Espero volver a verte. Listo. Listo. No se olvido. ¿Dónde estás, tío? ¿Cuál mic? ¿A poco se han hablado de un mic por aquí? vamos a ver que más dice sé que no es nada raro pero se reciben tantas denuncias por su aparición desde que se produjo esta crisis no quiero ser borde pero estoy a favor de este tal Alistair las máquinas no se ponen enfermas como pueden decir eso en las comunicas están pasando cosas raras, no se, ¿has visto algún cocodrilo? estoy de acuerdo, ayer vi unas cosas muy raras en las cloacas soy alguien que está enfermo, yo también estoy enfermo, tengo gripe, me siento rarísima me voy corriendo urgencias bueno eh, eh pero que está pasando ¿No? no, yo ¡Bum! ¡Bum! Y... al apartamento... Listo... Sí, creo que es el capítulo más largo que ha pasado hasta ahora Que dice, que dice... Me siento ríjima, de que va este cepelín Nos parece que es una falta de respeto monetario Ese espectáculo con lo que se está cayendo No... La gente necesita ni entretenerles ayuda a subir la moral Mi hermano desaparecido en el último... Y no es el único que está pasando Que le hemos respuestas, acaban de contarnos de lo de infección Tienes cuidado, ¿de dónde viene? No lo sabes, pero yo lo encuentro fatal ¿Animal zombie? ¡Animal zombie! ¿Credito? No... 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 ¡Horby, Peter! ¡Horby, Peter! Ok... creo que en el siguiente capítulo... Ahora sí, ya... Me voy a poner a buscar algún nuevo traje Ya supone que es capítulo 4 La emoción de la casa Así que bueno chicos, aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Si sí, denle like, suscríbanse para más Spiderman Y más juegos, probablemente Yo soy Spiderman por 27 y nos vemos Bye